En esta emisión de la finca de hoy. Mantener buenas condiciones de asepsia dentro de los estanques es fundamental para el engorde de los peces, especialmente en sistemas de geomembrana, pues podrían ser más susceptibles a almacenar sedimentación. Las terrazas de 40 familias del municipio de Pasto, Nariño, se convirtieron en sus despensas agrícolas. En estos espacios se realizan el cultivo de hortalizas para el autoconsumo. Un suelo fértil es aquel que cuenta con todos los nutrientes necesarios para que las especies vegetales crezcan. La materia orgánica es una de las fuentes más ricas en componentes favorables. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia, en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de la finca de hoy. ¿Qué tal amables televidentes? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de la finca de hoy. Gracias por madrugar con nosotros siempre, todos los días, a través de la señal de Caracol Televisión. Queremos extender un agradecimiento especial a todos los productores agrícolas y pecuarios que nos atendieron en nuestro recorrido en el departamento de Rizaralda, en el eje cafetero. Un abrazo para todos ustedes y más adelante les vamos a entregar detalles de las notas maravillosas que hicimos en esta zona del país. Y vamos a empezar este programa hablando sobre un tema bien interesante para todos los acuicultores que nos ven a través de la señal de Caracol Televisión y es la higiene que siempre debe predominar en sus estanques para evitar enfermedades y para asegurar el desarrollo de los peces sin ningún inconveniente. A continuación vamos a ver las labores de asepsia que se desarrollan en una explotación acuícola de geomembrana. Los invito a ver este interesante informe. Bienvenidos. Mantener la sanidad acuícola es vital para que su producción todo marche debidamente. Además, sirve para que el productor no corra riesgos de posibles enfermedades o baja producción en sus peces. De la mano de un piscicultor consultamos cuáles son los parámetros a seguir para la desinfección y mantenimiento de cada uno de sus estanques de geomembrana. Entre ellos está intercambiar el agua gradualmente. Nosotros le hacemos un análisis semanal al agua, pues preferiblemente lo hacemos pero normalmente lo que buscamos cada día es hacerle un sifoneo que nosotros llamamos aquí que es bajarle más o menos un 20 o un 30% del nivel del agua. El sifoneo sirve básicamente para eliminar las heces o residuos que dejan los peces en el fondo del estanque. Además, se evita que permanezcan en un agua contaminada por cualquier tipo de residuos. Nosotros tenemos en el fondo un sifón en el cual está conectado a una zanja y simplemente abrimos para que vaya disminuyendo el nivel del agua y de esa manera nosotros vamos mirando gradualmente que las aguas vayan saliendo más limpias. La construcción de los estanques debe ser poco costosa y de fácil mantenimiento para permitir un aprovechamiento del agua y los peces. Todo estanque debe contener tuberías o canales que permitan que el agua fluya sin ningún problema además de dispositivos que midan la regulación del líquido. Nosotros utilizamos estanques de 5 metros de radio en este momento. El promedio normal son un promedio de 8 millones de pesos el costo general de la fabricación de los diferentes estanques. Lo normal al inicio es instalar la tubería para la entrada y salida del agua para cada estanque. Ya posterior de que se instala el estanque y ya está en funcionamiento tenemos una tubería que es por donde se transporta el oxígeno para ellos. El estanque de geomembrana normalmente se limpia con una escoba o esponjas para evitar que se deteriore el material. Adicional no se le realiza ningún otro tratamiento para su cuidado y conservación. Para que realmente elimine todas las bacterias y aún así se van limpiando las geomembranas que es este plástico negro para evitar que las algas se almacenen en los costados. Lo que pasa es que con la geomembrana se puede hacer un aseo y un mantenimiento en forma permanente. Mientras que los cultivos en tierra pues es muy complicado porque las heces quedarían adheridas en el fondo y no se podrían lavar como se hacen en este momento con la geomembrana. El productor dentro de sus labores debe supervisar a los peces y asegurarse que su comportamiento siempre sea normal. Esto ayudará a identificar posibles problemas de salud que si se detectan a tiempo se pueden controlar. Adicionalmente el productor debe contar con asesoramiento de un especialista que le brindará la ayuda necesaria. Los peces también nos avisan si ellos están bien o están mal. Nosotros los vimos observando en forma permanente y de acuerdo al comportamiento de ellos pues podemos determinar ciertas cosas también y pues podemos hacer algunos estudios si vemos que no está normal el comportamiento de ellos. El agua que utilizan en los estanques de esta producción acuícola es totalmente natural. No se puede utilizar una que contenga químicos que llegan a alterar e incluso matar a los peces. Aquí en la Hacienda Santa Lucía, ubicada en el municipio de Anapoima, Cundinamarca, cuentan con aljibes que bombean constantemente el líquido. Normalmente el pH en los diferentes estanques debe permanecer de 6 a 9 por ciento. Nosotros hacemos los estudios y de acuerdo a los análisis que nos arreglen pues hacemos los diferentes análisis. Pero lo mejor, lo ideal, nosotros aquí tenemos unas aguas de estanque que tienen un pH muy favorable y que beneficia enormemente a los peces. Proporcionarle un agua limpia y de calidad a sus peces es lo que les permite respirar, nutrirse, reproducirse y crecer correctamente. Tenga en cuenta que la composición del agua de un estanque puede cambiar dependiendo del clima y el objetivo es tener un líquido apto para el mantenimiento de sus animales. Ahorrarse hasta 5 veces el valor del producto y utilizar los residuos sólidos como fertilizantes son algunas de las ventajas de las terrazas verdes. Esta es una alternativa de agricultura urbana que se ha implementado en diferentes departamentos de nuestro país. Hoy vamos a conocer la experiencia en el departamento de Nariño con unos invitados especiales. No tener tierra para cultivar y mucho menos dinero para la compra de insumos dejó de ser excusa desde hace algún tiempo para los habitantes de las comunas 4 y 12 del municipio de Pasto, donde las terrazas de 40 familias se convirtieron literalmente en su despensa agrícola. Acá lo que menos importa es el tamaño del área disponible, siempre y cuando haya planeación, creatividad y organización. El tamaño interesa sí, pero digamos que no es un óbice precisamente para la implementación de este proyecto. Nosotros podemos trabajar sobre una pared con un módulo vertical o en la parte plana, como se dice, dentro de una terraza. El área, más o menos estamos hablando de un módulo que tiene 2 metros con 70 por 1,20 de ancho, estamos hablando de que alberga entre 80 y 100 plantas. Esas 80 y 100 plantas nosotros las podemos subdividir en grupos de plantas de 20 o 30 para tener una diversidad en un espacio tan pequeño como lo miran ustedes aquí. En este modelo de seguridad alimentaria denominado terrazas verdes, se cultivan hortalizas, leguminosas, tubérculos y hasta frutales, valiéndose de la construcción de pequeños invernaderos. Manejando ya lo que son invernaderos o viveros, ya cubiertos con plástico precisamente para aumentar las temperaturas y sembrar otro tipo de variedades dentro de la misma terraza. Tenemos nosotros ahorita de pisos térmicos cálidos como es el tomate, tenemos pepino y pimentón, pepino cohombro y pimentón, que son de pisos térmicos más bajos y que aquí en esta terraza nosotros ya los tenemos en producción. La filosofía es el aprovechamiento al máximo de lo que es considerado por muchos como basura. Todo lo que es reciclado, como usted puede ver aquí tenemos nosotros guacales de madera, tenemos plástico de diferentes calibres que ha sido reciclado, malla plástica también o de pronto baldes, recipientes, mírelos, aquí los tenemos, que nos sirven precisamente para albergar lo que nosotros queremos, que es el sustrato para el desarrollo de nuestro cultivo. Similar sucede con los residuos sólidos, especialmente en las obras de la cocina, que mediante sencillos procedimientos de fermentación se convierten en los mejores abonos orgánicos, empezando por los lixiviados. Nosotros estamos aplicando semanalmente en una proporción de unos dos litros por cada 20 litros de agua. En cuanto a lo sólido, estamos utilizando más o menos entre 20 y 25 kilos por cada uno de los módulos, cada 15, cada 20 días. Que el proyecto ayuda a disminuir el impacto ambiental en cuanto al manejo de los residuos sólidos, que ya no se sacan a la calle, sino que se reciclan aquí mismo. El riego de los cultivos se hace cosechando el agua lluvia, así las personas no tienen que invertir mucho dinero para ser productivas, y lo más importante, saben con exactitud la procedencia de lo que están consumiendo, es decir, llevan la trazabilidad de cada una de sus plantas. La labor cultural más practicada, aparte de la fertilización orgánica y la cosecha frecuente, es el deshierbe manual. Con estas técnicas, los ciclos vegetativos de la planta se reducen, porque nosotros no llegamos hasta el tamaño final, sino por el contrario, utilizamos un tamaño ya, como se dice, unipersonal, para que el producto salga y nos estamos ahorrando 15, 20, hasta un mes de periodo vegetativo. El módulo de producción no descansa nunca, el módulo de producción sale una hortaliza, sale una verdura, sale y entra nuevamente otra plántula, porque nosotros tenemos la incubadora aquí mismo, aquí mismo tenemos nosotros el vivero, en donde sacamos el material que nosotros mismos estamos plantando, y esto es un constante, es un ciclo. La estrategia que surgió de la misma comunidad, tiene ahora el apoyo de las autoridades locales que buscan replicarla, y le han inyectado recursos desde su programa de presupuesto participativo de Cabildos. Este es un ejemplo, para que la familia humilde, la familia pobre, pueda salir adelante. No le regalamos una lechuga, no le regalamos un tomate, no le regalamos una libra de papas, le ayudamos a que conozca cómo se hace una producción limpia. Estamos colocando 8 millones de partida por parte del municipio, y de igual manera está poniendo la comunidad en partes proporcionales. Los productos lógicamente son de la comunidad, se benefician en el consumo directamente en la familia, pero también aquellos que se comercializan. Muchos de los productos se comercializan para beneficio de las familias, pero también para que el proyecto siga vivo en el futuro. La implementación de cada módulo se calcula en 300 mil pesos, inversión que según los profesionales que prestan la asesoría técnica, se recupera a los 7 meses de realizada la primera siembra. La trivia del campo, conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta, ¿cuál de estos alimentos proviene de una planta herbácea? A. El pimentón, B. El pepino, C. El brócoli. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta, ¿cuál de estos alimentos proviene de una planta herbácea? A. El pimentón, B. El pepino, C. El brócoli. La respuesta correcta es la C. El brócoli proviene de una planta herbácea que mide aproximadamente 70 centímetros. Se compone por sus hojas grandes, estrechas y verdes oscuras. Se cultiva principalmente en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Nariño. La materia orgánica favorece la fertilidad de los suelos. En agricultura, un suelo fértil es aquel que cuenta con una capacidad interesante y además tiene un alto contenido de nutrientes para que las plantas crezcan sin ningún inconveniente. Veamos a continuación los beneficios de tener un suelo fértil. Los residuos de vegetales y de seres vivos se convierten en materia orgánica para los suelos, la cual servirá de alimento para todos los organismos y microorganismos que habitan en él. Este proceso permite que los restos atraviesen por una etapa de descomposición, en la cual se forman ciertos minerales como nitrógeno, fósforo, calcio y azufre, que serán de gran importancia para la vida de los cultivos, los árboles y los pastos. En nuestro recorrido por el municipio San Pedro de los Milagros en Antioquia, un experto en agronomía nos amplió sobre el tema. Lo que quedan de las estructuras vegetales cuando las plantas caen y se empiezan a descomponer, las hojas, sus raíces cuando ya mueren y todas estas estructuras alimentan la biota que hay en el suelo, bacterias, hongos, insectos y algunos mamíferos que viven en el suelo y hacen que en el suelo se desarrolle unas dinámicas de vida muy interesantes que permiten que el ciclaje de los nutrientes se dé de una mejor forma y más rápido. Tener suelos con buen contenido de materia orgánica genera la posibilidad de contar con un acondicionador físico natural, pues los componentes que la estructuran son capaces de adherir y almacenar gran cantidad de agua, lo que será vital para el correcto desarrollo de las diferentes especies arbóreas y arbustivas. El contenido de materia orgánica del suelo va a depender de la altitud sobre el nivel del mar en donde esté ubicado el terreno. En zonas de temperatura caliente, un 3% es considerado como bueno y en zonas templadas, un 8%. La temperatura ayuda a un proceso de mineralización. ¿En qué consiste este? Este consiste en que los tejidos se descomponen mucho más rápido y liberan los nutrientes como el nitrógeno y el fósforo mucho más rápido. Aquí en esta altura, 2.400, 3.000 metros sobre el nivel del mar, esa mineralización se da de una forma más lenta. Entonces, ¿qué hace que se formen en el suelo otros compuestos, que son compuestos úmicos y fúlbicos, que hacen que el suelo empiece a coger ese color negro y a formarse como ese colchón, esa capa de tierra negra? Cuando un agricultor o ganadero realiza un análisis de suelos en su finca y determina que hay poca materia orgánica, utilizar compostaje es una alternativa rentable, pues puede hacerlo en su propia casa aprovechando los diferentes residuos orgánicos que allí tengan. Producto de la actividad microbiológica, un suelo con buena capa orgánica, tiene una textura migajosa. Me permiten, les muestro acá, este suelo toma una textura como migajosa, producto de la actividad de esas raicillas y de los microorganismos que en estos existen. Digamos que el indicador que todo el mundo puede reconocer fácilmente es que ve tierra negra. Cuando ve la tierra negra es que tiene una buena cantidad de materia orgánica. Cuando el suelo presenta un color amarillo pálido, es indicativo de que está carente de componentes orgánicos. Terrenos con esta característica pueden seguir siendo productivos, excepto que representarán un incremento en la inversión económica, pues necesitarán de riego y labranza más seguido para mejorar su oxigenación. Tener suelos con buen porcentaje de materia orgánica no solamente es importante para las explotaciones agrícolas, sino también para las pecuarias que con la ayuda de estos componentes pueden contar con buenas pasturas y ofertas forrajeras en la alimentación de semovientes, ovinos, caprinos o aves. Una de las actividades de recuperación que se pueden hacer en potreros degradados es empezar a recuperar esos potreros degradados por la erosión, es incorporarles por quinaza o gallinaza para que el pasto tenga la oportunidad de volver a cubrir esa porción del suelo. Entonces es una muy buena opción para la recuperación o ayudar a que las plantas colonicen otra vez. Un suelo oscuro rico en materia orgánica absorberá más energía solar y así aumentará la temperatura de la tierra, lo que permite mejorar el crecimiento de las raíces. También será un terreno con mayor capacidad de mantener su pH, con mejor estructura y estabilidad. Entendiendo esto, si en su finca usted cuenta con buenos suelos, entonces sus plantas, arbustos, pastos y árboles también lo serán. Canasta de Precios Durante esta semana, la naranja registra los siguientes precios promedio por kilo. Montería, 800 pesos. Villavicencio, 900 pesos. Cincelejo, 1.033 pesos. La cebolla cabezona presenta un valor promedio por kilo de Bogotá, 1.358 pesos. Barranquilla, 1.735 pesos. Medellín, 1.986 pesos. Noticias Agropecuarias Productores del departamento de Putumayo recibieron certificaciones de las plantaciones forestales con fines comerciales a través de visitas permanentes de inspección, vigilancia y control, con el fin de detectar la presencia de plagas o enfermedades que perjudiquen la producción. La autoridad colombiana encargada de estas certificaciones recalca a los agricultores la importancia de registrar las plantaciones de sistemas forestales con el objetivo de proyectar un campo emprendedor y equitativo que beneficie el medio ambiente. De acuerdo con la unidad de seguimiento de precios de leche, el acopio del producto ha disminuido cerca del 12% en el primer semestre del año con una cifra de 1.523 millones de litros, mientras en el 2018 se recogieron 1.726 millones de litros. Además, el reporte indica que el promedio de acopio en lo que va del año es de 254 millones. Amables televidentes, hasta aquí este capítulo de La Finca de Hoy. Gracias por su fiel sintonía, por madrugar con nosotros a través de la señal de Caracol Televisión. Recuerde que si usted quiere revivir algo de este capítulo, lo invito a que ahora mismo se suscriba a nuestro canal de YouTube o pueda seguirnos a través de nuestra fanpage en Facebook y a través de Twitter. Nos vemos mañana muy temprano por este canal. ¡Feliz día para todos!